Muchas cosas me andaba alegría y me alegro sentirme feliz pero nunca me han dado la vida, es la vida que Cristo encontré. He vivido con luchas y problemas, estoy consciente de mucho pecar pero sé que mi Dios me levanta, que la cruz lo vino a demostrar. Con amor y con mucha confianza, mi esperanza está en mi Señor. Y como bien perdido, puede paso a mi nueva mansión. Mientras pasan las noches y días, yo dependo de mi Salvador. Sé que siempre a mi lado estará, un día todo cuanto me levantará. Con amor y con mucha confianza, mi esperanza está en mi Señor. He vivido como fiel peregrino, puede paso a mi nueva mansión. Con amor y con mucha confianza, mi esperanza está en mi corazón.